Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Canarias 8, nuestra señal regional para todo el archipiélago. Saben que en este programa hoy, sobre todo en esta semana, lo que toca es hablar de Telemaratón Solidario. Por supuesto, porque estamos a menos de una semana de la gran cita. Hoy vamos a tener varios invitados en este plató que nos van a decir cómo va caminando toda esa logística, esa maquinaria que a veces llega a ser un poco increíble porque consigue movilizar voluntades, empresas, colectivos, en definitiva, a toda la sociedad canaria en torno a esta iniciativa. También vamos a tener tiempo para abordar varios asuntos de actualidad, como la huelga de médicos o la preocupación que hay por la cercanía de un barco nuclear ruso averiado en la zona más próxima al archipiélago. Pero antes recuerden que ya queda muy poco tiempo. Es el mismo día del Telemaratón, la lotería de Navidad. Ya quedan menos oportunidades para que ustedes se hagan con el décimo de Mírame Televisión Canarias, el que cada año jugamos. Tenemos este año de La Gasolinera, La Chasnera, ya saben, siete años ganando premios. Así que, bueno, pues todo apunta a que este año no va a ser menos, ¿no? Además, ya saben que todos los números suman 21, terminan 21 y tenemos todas las esperanzas puestas en el año 21, que sí o sí vamos a ver si es mejor. Así que si quieren al final del programa ser uno de los cuatro ganadores, llamen al 905-455-098, dejan sus datos personales y probablemente esté diciendo sus nombres y apellidos al final del programa. Vamos a comenzar ya con asuntos de actualidad. Y miren, la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias está protagonizando una huelga que está cosechando apoyos, pero también algunas críticas. Este colectivo, que representa algo más de 1.800 profesionales, tomó esta decisión a través de una votación que obtuvo, ojo, el respaldo del 88% de los trabajadores incluidos en el censo. Ante lo que ellos califican una nula disposición del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, y del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, para trabajar en la línea de la propuesta planteada para reducir la alta tasa de temporalidad en el sector público de las islas. Saludo ya a esta hora de la tarde a Dacil García Rosado. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y también representante de esa Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias. Dacil, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Dacil. Los médicos y facultativos temporales denuncian ustedes lo que llaman abuso de contratación temporal. ¿Me puedes explicar esto? ¿En qué se traduce? El problema ha sido que nosotros somos profesionales que hemos empezado a trabajar. Entramos en el sistema después de una carrera de seis años opositando, es decir, que ya estamos examinados cuando accedemos a la especialidad. Cuando terminamos la especialidad médica es el único funcionariado que tiene este tipo de formación y entra por oposición, te vuelves otra vez a hacer otro proceso selectivo donde estás ocupando tu puesto de trabajo. El asunto es que la administración tiene que hacer oposiciones cada dos años y nosotros llevamos sin oposiciones desde el 2007. Llevamos más de 12 años sin poder estabilizar nuestro puesto de trabajo. En ese tiempo transcurrido nosotros nos especializamos, nos formamos, somos expertos en ciertas áreas y claro, ¿qué ocurre? Que no te estabilizas y eso es un gran problema a nivel personal y a nivel laboral porque nos recortan los derechos. Dacil, ¿se han intentado un intento de acercamiento, de negociación antes de llegar al paso de la huelga? Por supuesto. Desde que salió la oposición en diciembre del 2019, nosotros estábamos negociando con María Teresa Cruz Oval y con todos los consejeros que han pasado en este tiempo, o sea, en más de un año han pasado como cuatro consejeros y nosotros nunca hemos dejado de dialogar con ellos, de intentar tener reuniones con ellos y llegar a un acuerdo. El problema ha sido que el cambio, tanto cambio de la administración no nos ha favorecido para ello y es por eso por lo que también las relaciones se han enquistado, no se ha llegado a ninguna solución, también esto influye. No sé ustedes qué pueden decir al respecto de la gente que piensa, que dice de ustedes que este es el momento menos oportuno para hacer una huelga de médicos en plena pandemia. El problema ha sido que nosotros lo hemos intentado todo y se va a realizar una opia a final de año, es decir, a definir nuestras oposiciones que llevan más de 12 años sin convocarse, ahora a final de año la ha propuesto la administración. Entonces ya nosotros hemos intentado todas las posibilidades y ya nos podemos más, no somos ni uno ni dos, somos prácticamente 1.900 médicos que estamos todos en una plataforma unidos por unos derechos que consideramos que son lógicos y que ya nosotros hemos demostrado que estamos aquí y que somos expertos en nuestro medio. Entonces tampoco decimos que nos regalen la plaza, queremos una oposición, pero una oposición justa, eso es lo que queremos. En medio de una pandemia, pues en medio de una pandemia lo que le tengo que decir a la población es que se quede absolutamente tranquila, el 100% de la patología COVID está cubierta, yo soy médico COVID y estoy en mínimo, y ahí no se ha dejado de atender a ningún paciente, toda la patología urgente se atiende y todos los prioritarios se atienden, porque es la parte del colectivo médico temporal la que lo cubre, pero la que se cunda la huelga, los fijos siguen trabajando. ¿Hasta cuándo piensan ustedes continuar con la huelga? Nosotros vamos a seguir de manera indefinida hasta que hablemos con el gobierno y ellos nos aporten alguna solución y nos podamos sentar a hablar. Esa es la idea. Dacil, yo te voy a contar una anécdota que viví el otro día entrando a un centro de salud que tuve que ir. Claro, era uno de los días de huelga y salía un hijo empujando a su padre en silla de ruedas que lo había llevado para una consulta especialista, nadie les había avisado, un señor mayor que costaba mucho sacarlo de su casa, que había que trasladarlo en ambulancia. No se puede intentar por lo menos que, por supuesto, ustedes cumplen su derecho a huelga, pero que se avise porque al final sacar a estas personas que son personas de riesgo para consulta y que vayan allí y pierdan la mañana y que allí se enteren que no se les va a pasar consulta. ¿Esto no se puede evitar de alguna manera? Nosotros la verdad es que sentimos muchísimo las molestas causadas en los pacientes porque nosotros a quien menos queremos molestar son a los pacientes, pero necesitamos que la administración reaccione. Es decir, si hemos llegado hasta aquí ha sido también en parte porque la administración no se senta a hablar con nosotros. Nosotros hemos dado muchísimas oportunidades y desde aquí lo que pedimos a los pacientes es comprensión, sentimos muchísimo las molestias, pero queremos que más que nadie que esto se solucione cuanto antes porque nosotros más que nadie lo que queremos es trabajar y dedicarnos a nuestra profesión, que es lo que nos gusta. Ojalá que así sea, que sea cuanto antes por el bien de ustedes y de los pacientes y de toda la sociedad en su conjunto. Dacil, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir pendiente de este tema, pero vamos con más asuntos. Ya nos acompaña en este plató Juan Antonio Díaz, es el jefe de administración de Merca Tenerife. Juan Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar largo y tendido del telemaratón con ustedes porque gracias al apoyo de Merca Tenerife, a su gentileza, esta iniciativa se traslada, siempre se ha hecho en un ámbito público, a un ámbito cerrado, controlado, como es Merca Tenerife, a la nave número 10, que ustedes ceden también al Banco de Alimentos de Tenerife y ya lo tenemos todo casi a punto preparado para el día 22. ¿Cómo se están preparando en Merca Tenerife? Bien, yo también quisiera darle las gracias a Mírame Televisión por el hecho de haber contado con nuestra empresa para este evento solidario. Nuestro interés es facilitar en la medida de lo posible la celebración del mismo y para eso estamos trabajando duramente desde que nos comentaron que íbamos a colaborar. En principio, lo primero que estamos haciendo son cuestiones de logística, cuestiones de dar los medios técnicos necesarios para la transmisión del evento y también un poco vamos a trabajar en el hecho del movimiento de vehículos para intentar conseguir que haya fluidez y que la descarga de los productos que se van a donar sea rápida en la medida de lo posible y que no haya esas aglomeraciones. La verdad es que cuando uno va a Merca Tenerife, hemos tenido la oportunidad varias veces en esta casa de ir a hacer reportajes a las instalaciones, son espectaculares y ya estas imágenes que ustedes nos han facilitado, imágenes aéreas de Merca Tenerife, del funcionamiento diario, pero claro, es que hablamos de una infraestructura que es vital, que es básica para el funcionamiento del consumo de una isla como Tenerife. Sí, el hecho, para que te des cuenta de esas palabras que comentas, el hecho más importante es que durante este periodo de desgracia de la pandemia del COVID-19, Merca Tenerife ha sido declarada empresa esencial, por lo tanto, a pesar del confinamiento, nuestras instalaciones han permanecido abiertas para el normal funcionamiento de las mismas, de tal manera que los clientes que venden su mercancía dentro de la misma han podido realizar su trabajo con total seguridad y así poder abastecer al resto de la isla y de la provincia de los alimentos que se venden ahí dentro. Eso te da una idea de la magnitud de lo que es esta compañía con respecto al día a día de la isla. Juan Antonio, han hecho ustedes un trabajo importante de seguridad sanitaria también dentro de las instalaciones, porque creo que hasta el momento ni un solo contagio dentro de las instalaciones y, por supuesto, la iniciativa del telemaratón, estamos codo con codo todas las entidades que participamos para asegurar al mil por mil que no será por esta iniciativa que vaya a haber tampoco ningún contagio dentro de las instalaciones. Correcto. Queremos seguir en esa línea y de verdad que el esfuerzo que ha hecho la compañía para mantener este cero a nivel de positivos del COVID ha sido, vamos, magnífico. Darte unos ejemplos rápidos de nuestras medidas, aparte del control de la temperatura en el control de entrada, que se lo van a encontrar aquellas empresas que vengan a entregar la mercancía. Mercatenerife ha ampliado su servicio de limpieza, de seguridad y hemos llegado a realizar en las instalaciones de Mercatenerife test COVID rápido para, de manera voluntaria, para todo aquel usuario de Mercatenerife que quisiera realizarlo. La verdad que en ese aspecto yo debo felicitar, sobre todo, no solo a nuestro personal, sino también a todos los usuarios de Mercatenerife, porque al fin y al cabo ellos son parte del éxito de que ahora mismo en nuestras instalaciones no haya habido ningún caso positivo de COVID. ¿Cuántos puestos de trabajo directos e indirectos genera Mercatenerife? Bien, Mercatenerife S.A., exclusivamente, nuestra empresa tiene 13 trabajadores, es decir, digamos que la parte administrativa de control de turnos, de trabajo, de mercancías, la realizamos solo 13 personas, pero es evidente que en el recinto se reúnen más de 200 empresas, entre mayoristas y agricultores, y a eso hay que añadir las empresas subcontratistas que vienen a realizar trabajos dentro de la compañía. Entonces, podemos estar hablando diariamente de 1.000 personas, pero además el número de vehículos medios que entran en nuestra unidad alimentaria es de 2.000 diarios. Entonces, también puede dar una imagen de que hay una afluencia durante las 24 horas del servicio que se presta en nuestra empresa de un nivel importante de trabajadores que realizan su labor durante esas 24 horas. Y toneladas de mercancía, ¿ustedes tienen esto cuantificado? Sí, nosotros estamos obligados en el control de entrada a tomar las medidas y el pesaje de toda la mercancía que llega tanto de frutas y verduras, tanto a nivel local como a nivel de importación. Para darte un dato, en el año 2019, esta cifra llegó a alcanzar los 100 millones de kilos. Y hemos notado que durante el año 2020, lógicamente, ha habido una bajada en el volumen de la comercialización y estamos en torno a un 20% menos, aproximadamente. Bueno, la verdad es que, Juan Antonio, desde la dirección de Mirame Televisión, me han encargado especialmente darles las gracias por cómo se han volcado, cómo nos han abierto las puertas. Desde el primer minuto, todo han sido facilidades, lógicamente, con las precauciones que todos vamos a mantener en la iniciativa en este año. Además, está más que acreditada la labor social de Mercatenerife, tanto en cuanto, por ejemplo, cede en esa nave también al Banco de Alimentos de Tenerife. Y, además, va a haber una donación de Mercatenerife también a la iniciativa del telemaratón. Algo con lo que después hablaré con Francisco Javier Parrilla, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, que también estará sentado aquí dentro de unos minutos. Te ruego que hagas extensivo el agradecimiento de todos nosotros a los trabajadores de Mercatenerife, a los 13 fijos y a esos más de mil que hacen su labor ahí. Y esta semana nos estaremos viendo mucho y nos veremos el martes 22 en las instalaciones. Pues agradecer igualmente el trabajo que hacen ustedes y, sobre todo, transmitir a las personas que van a entrar quizás por primera vez a Mercatenerife, que se van a encontrar con un recinto seguro y con los brazos abiertos para ayudarle en todo lo que sea necesario. Juan Antonio, gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros seguimos ahora con asuntos de actualidad porque, miren, un barco nuclear ruso averiado se encuentra cercano a las aguas del archipiélago y lo último que sabíamos hasta ayer es que se encuentra a 70 millas al sur de la isla de Gran Canaria. El Sef Morput anuló su viaje hacia la Antártida cuando le falló su única hélice. Marina Mercante ya ha alertado al Consejo de Seguridad Nuclear y parece que en su trayectoria de vuelta este buque construido en Crimea en el año 1988 para que se hagan una idea de su tamaño solo tiene 9 metros menos de eslora que el Titanic funciona con un reactor nuclear de 150 kilos de uranio enriquecido y tiene una capacidad de carga de 1.300 contenedores. Como les decía, en ese gráfico que ven ahí pasará por el centro de Gran Canaria y de Tenerife. Bueno, hay preocupación a estas horas por saber qué es lo que va a pasar con este buque. Teníamos prevista una conexión con nuestro compañero Antonio Herrero que vamos a intentar rescatar en los próximos minutos. Mientras tanto, saben que vamos a estarles hablando hoy mucho del telemaratón solidario. Hay mucha gente que ha querido mandarnos sus saludos, sus peticiones de colaboración en todos los puntos de recogida. Recuerden, más de 100, más de un centenar de empresas donantes también. Vean aquí algunos de esos mensajes que muchos amigos de esta casa han querido enviarnos. Telemaratón Solidario Hola, soy Ale Fernández de la agrupación Folclórica Santo Ángel y nosotros también nos sumamos este año al telemaratón solidario de Mírame Televisión. Este año, más que nunca, les damos las gracias por no dejar de hacerlo, aunque sea de forma diferente. Por eso, desde esta entidad, te animamos a dejar tu donación en forma de alimento, juguetes nuevos, productos de higiene de primera necesidad o regalos para los mayores de la residencia en los puntos de recogida autorizados que puedes ver en la web de Mírame Televisión. Nosotros ya hemos colaborado y tú, ¿a qué espera? Ahora, más que nunca, Telemaratón Solidario. Soy José Díaz, el estudiante, es luchador canario. Yo también me sumo este año al telemaratón solidario de Mírame Televisión. Este año, más que nunca, le damos las gracias por no dejar de hacerlo, aunque sea de forma diferente. Por eso, te animo a dejar tu donación en forma de alimento, juguetes nuevos, productos de higiene de primera necesidad o regalos para los mayores de la residencia en los puntos de recogida autorizados que puedas ver en la web de Mírame Televisión. Ahora, más que nunca, Telemaratón Solidario. Soy Rubén Pitu, director de La Murga a los Nietos de Sarimanche, de aquí de Gran Canaria. Y nada, este video es para decirles que nosotros también nos unimos a este telemaratón solidario que hace Mírame Televisión. Este año se hará diferente, pero se hará. Así que les invitamos a todos a que entren en la página web de Mírame Televisión y ahí verán los sitios autorizados en los que pueden dejar ropa, comida, material sanitario, todo, porque todo hace falta. Así que les pedimos que saquen su lado más solidario para demostrar que entre todos podemos cambiar las cosas. Hola a todos, soy Andrea Martínez, Miss Universo España 2020. Este año yo también me sumo al telemaratón solidario de Mírame TV. Es de vital importancia que en momentos de máxima necesidad y urgencia sigamos aportando a nuestro granito de arena. Soy de las personas que opinan que los pequeños gestos marcan la diferencia y es por ello que os animo carecidamente a seguir realizando donaciones de alimentos, de juguetes para los niños o regalos para nuestros mayores que están en las residencias. Podéis verificar los puntos de recogida autorizados en la página web de Mírame TV. Ahora más que nunca, Maratón Solidario. Hola, somos Alba Mesa y Olivia y este año también nos sumamos al telemaratón solidario de Mírame Televisión que se realizará incluso en estas circunstancias diferentes. Así que es genial que puedas dejar tu donación ya sea en forma de alimentos, de juguetes, de productos de higiene, productos de primera necesidad que puedes dejar en cualquier punto de recogida que encontrarás en la web de Mírame. Os mando un abrazo enorme y este año, como todos, incluso este año más que nunca, seamos solidarios. Ahora más que nunca, ayúdanos a compartir Canarias. Telemaratón Solidario. Muchísimos mensajes que nos llegan de todas partes en esta iniciativa. Fíjense qué curioso. Hoy estos recuerdos que te trae el Facebook y te dicen hace ocho años estábamos no sé dónde. Bueno, hace ocho años, tal día como hoy estábamos todos los trabajadores de esta casa que en su inmensa mayoría seguimos siendo los mismos, en la laguna, en un telemaratón, hace ocho años. Y no fue de los primeros telemaratones, desgraciadamente. El primero, nunca se nos olvidará, fue en la Plaza de la Candelaria, luego en otras zonas de Santa Cruz, luego en la laguna. Bueno, muchos saludos, como les decía. A esta hora, se los decía antes de estos saludos, quería conectar con mi compañero Antonio Herrero, periodista. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, José. Antonio, ¿qué última hora tenemos sobre este barco nuclear ruso averiado en la zona marítima de Canarias? Pues mira, el buque este de propulsión nuclear, al final, parece que va camino de regresar a su país, va a una velocidad muy lenta, muy lenta, aproximadamente unos 10 nudos por hora, que viene siendo unos 20 kilómetros a la hora, y en principio, no ha vuelto a comunicar ninguna otra incidencia de que haya ninguna fuga, en principio, de material radioactivo, que es lo que preocupa a las autoridades. El gráfico que hemos visto hoy publicado por los compañeros de la provincia, lo estamos viendo en pantalla, ese buque, supuestamente, la ruta que seguiría para regresar a su puerto base en San Petersburgo, en Rusia, lo haría pasando entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. ¿Esto está confirmado a estas horas? Bueno, la ruta que llevaba es esa. Ahora mismo, con la avería que sufre, yo no tengo confirmado que vaya a continuar. Por lógica, debería ser esa si tuviera que entrar en puerto. El más próximo sería precisamente el de Las Palmas y el que tiene una infraestructura, por lo menos para intentar reparar esa avería que parece ser que es una hélice que ya había dado problemas en octubre cuando navegaba a la altura de Angola. Hay que decirle a los televidentes que este barco lo utiliza la Rusia para llevar material a la base que tienen en la Antártida. Sufrió una rotura de una de las palas del único motor que tiene y eso es lo que le está obligando precisamente a navegar en principio a esta escasa velocidad, aparte, que pudiera tener alguna otra avería en alguna parte del motor que lleva además un pequeño reactor nuclear. Eso no han transmitido a las autoridades soviéticas ninguna incidencia a salvamento marítimo. Solamente han dicho que se encuentran con una avería y que navegan a esa velocidad por este defecto, este fallo que tiene en el motor. Antonio, ¿por dónde pasa la preocupación? ¿Cuál podría llegar a ser el riesgo si este buque finalmente no consigue volver, aunque sea a esa velocidad tan lenta, si se quedara, por ejemplo, a la deriva? Bueno, si se quedara a la deriva siempre existe la posibilidad de que los remolcadores de salvamento marítimo, sobre todo los grandes remolcadores que tenemos aquí en tanto Tenerife como en Las Palmas, fueran en su ayuda, sin descartar que la propia Rusia mandase o enviase algún barco de apoyo. La preocupación que existe, bueno, es debido a que se trata del único barco civil a proporción nuclear. Es un barco con ciertos años ya encima y todos sabemos el deficiente mantenimiento que suele tener en estos momentos Rusia con mucho de su material, tanto aeronáutico como naval. Yo no creo, no creo que llegase a haber una fuga de material radioactivo. Están obligados a comunicarlo a las autoridades españolas. Te digo, el parte de avería no indica que tenga ningún tema en el motor de propulsión nuclear. Pero bueno, tratándose de un buque de esta categoría pues siempre existe ese nivel de preocupación y de alerta. Muy bien. Antonio, gracias por esta crónica. No te despido sin anunciar que en el próximo Canarias 8 que vamos a tener el 30 de diciembre estarás aquí conmigo en plató para hacer una crónica de los principales sucesos de Canarias en este año 2020. ¿Vale? Muy bien. Encantado de regresar de nuevo. Y un saludo a Manolo. De tu parte. Saludos, Antonio. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos, ya está también conmigo en este plató de Canarias 8 en Mirame Televisión Canarias la concejala de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife Rosario González Chari, casi te conocemos todos, Chari, que estuviste mucho tiempo en el Banco de Alimentos y ahora este salto a la política, por lo tanto, la iniciativa del telemaratón tú te la sabes de pe a pa. Bueno, ¿qué nos van a decir a nosotros, ¿no? Después de tantos años organizando esta acción desde el otro lado, si es verdad que este año me toca vivirla desde otro punto de vista, pero bueno, con las mismas ilusiones, con muchas ganas, con muchas ganas de que este año sea en el municipio a través de Santa Cruz de Tenerife y bueno, y sobre todo muchas ganas de que sean muchos kilos lo que se recoja como todos los años, pero este año creo que es más necesario que nunca. ¿Cómo está siendo la situación social ahora mismo en la capital Tenerfeña con el impacto de la pandemia? Hombre, la situación social estamos pasando por una situación más complicada. En los últimos meses hemos visto como unas 3.500 personas que nunca se habían visto en la necesidad de acudir a los servicios sociales han tenido que hacerle por la situación del COVID que tenemos. Entonces, bueno, es una situación complicada pero estamos realizando todos los esfuerzos y estamos preparados para dar respuesta a toda la población que lo necesite. Están, por lo tanto, dando respuesta, están preparados el ayuntamiento, pero preocupa en este mismo lugar donde tú estás, Chari, se han sentado presidentes de ONG, muchas de ellas las que van a ser beneficiarias del telemaratón a través del Banco de Alimentos y les preocupa especialmente enero, febrero, marzo, porque no les va a llegar el nuevo remanente del FEGA hasta marzo, por esta subida de personas con lo cual todo lo que había prácticamente ya se están acabando las existencias y por qué, qué va a pasar cuando acaben los ERTE, si se van a convertir en ERE, el turismo que cuando parece que se vuelven a abrir las puertas otra vez Alemania confinada en su totalidad hasta el 10 de enero, Londres confinada totalmente, les preocupa mucho estos primeros tres, cuatro meses porque claro, todos tenemos la esperanza puesta con la vacuna que pensamos que de marzo, abril, mayo para adelante esto ya va a empezar ya gracias a Dios a mejorar, pero estos primeros meses del año tienen pinta de que van a ser duros, ¿no? Sí, nosotros realmente compartimos la preocupación con todas las entidades y es por ello que estamos preparados, ahora en enero se incorpora un nuevo equipo de urgencias sociales en el ayuntamiento que vamos a contar con siete trabajadores sociales más y ocho auxiliares administrativos, esto van a resolver todo lo que son todas las urgencias sociales, lo que va a ofertar que las trabajadoras sociales de base no atiendan estas urgencias sociales, por lo tanto las citas, digamos, ordinarias que no van por urgencia podrán ser más rápidas y no tendrán que esperar como ahora que estamos hablando de un mes, mes y medio podemos acortar estos tiempos. También a la par la convocatoria de cooperación social que sacamos todos los años que es para ayudar a todas las entidades del tercer sector a sacar sus proyectos, este año hemos podido sacar la convocatoria adelantada de manera que ya ahora mismo pueden presentar sus proyectos para que ya a principios de enero sepan si pueden contar con esa financiación o no. Entonces, bueno, en la línea que estamos viendo, en la línea que esperamos de estos meses duros que nos vienen, pues preparándonos. Contamos también con el mayor aumento de presupuesto de todo el ayuntamiento. Somos el área que más hemos aumentado presupuesto. Diría que incluso es una de las únicas por la situación que nos encontramos. Estamos hablando de 21.400.000 euros para el próximo periodo de año 2021. Si los ayuntamientos están en primera línea y los alcaldes de cuando el vecino toca la puerta, cuando la persona que se ve con un problema toca la puerta, un problema de cualquier tipo, me imagino que la consejera de servicios sociales mucho más todavía, de acción social mucho más todavía. ¿Has tenido que ver historias que realmente te han impactado en estos meses fruto de la situación de la pandemia? Bueno, la verdad que vivimos situaciones complicadas y familias que lo están pasando mal durante todas las semanas. Sí es verdad que no me coge de sorpresa porque, como bien sabes, vivía la realidad social de nuestro municipio muy de cerca con la labor que realizaba y con desempeñando mi labor profesional, entonces sí es verdad que, bueno, claro, lo que pasa es que tienes que poner tú la cara, sentarte tú con esa familia, buscar la solución a esa familia y verlo día a día. También me ha quitado sueño, la verdad, muchas noches te acuestas y piensas en esa familia que va a tener un desahucio en unos días y buscas la manera, buscas la manera y das respuesta a la familia. ¿Cómo ha sido lo de pasar precisamente del Banco de Alimentos a primera línea de la política? ¿Te ha costado adaptarte o bien? Es distinto, pero la verdad que estoy contenta, es lo que quería, yo quería realizar mi labor política y además en el área que estoy preparada para ello, por mi profesión y, bueno, la verdad que el tercer sector me ha acogido con los brazos abiertos porque ya nos conocíamos de antes, creo que también me he sentido muy bien acogida por el equipo técnico del propio IMAS, del propio Instituto Municipal, entonces, bueno, con todas las ganas y, como se dice, 24-7 todos los días para que salga así. Estaba también en esta mesa hace, pues ya no recuerdo, es una semana o dos, el alcalde José Manuel Bermúdez y nos decía claramente que es un corte que hemos rescatado en algún momento de la programación que este año el telemaratón era más necesario que nunca. ¿Tú qué crees desde tu perspectiva de la experiencia que tienes en este sector? Más que nunca y considero que, además saben que normalmente el Banco de Alimentos siempre hacía la gestión con las grandes recogidas de alimentos, con este tipo de cosas que este año se han visto muy limitadas, entonces, que haya participación en el telemaratón, que se pueda recoger toda la cantidad de alimentos es fundamental porque ya te digo, es con lo que cuentan las entidades los primeros meses del año, enero, febrero, es lo que van a recaudar de aquí, entonces, es muy importante la participación de todo el que puede y, por supuesto, la colaboración también por parte del Ayuntamiento. Rosario González Chari, muchísimas gracias, el 22 te vemos por allí. Hombre, yo no me lo pierdo en ningún año. Va a ser todo de una manera muy organizada, milimetrada, para que todo el mundo no coincida a la vez, pero, por supuesto, yo les puedo decir que prácticamente la ideóloga de que este año o una de las personas que más han impulsado, ustedes saben que a Manuel Martínez no le hace falta mucho para tirarse a la piscina con agua o sin agua, pero una de las personas que en la que hemos sentido un pilar, un apoyo constante, una mano tendida, ha sido Rosario González, la concejala de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife, así que merece el reconocimiento de esta iniciativa. Con ella, todos sus compañeros del Ayuntamiento, por supuesto, el alcalde José Manuel Bermúdez, pero Rosario ha tenido detrás, con humildad, en un segundo plano, créanme, un papel digno de que alguien como yo, que lo ha conocido porque también soy de los que está detrás, se merece que se reconozca. Chari, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nosotros seguimos con el programa y lo vamos a hacer con más saludos, con más invitaciones de amigos de Mirame Televisión Canarias a que ustedes desde ya, lo saben desde ya, desde hace varias semanas pueden participar dejando sus alimentos no perecederos, sus productos de higiene básica, sus regalos nuevos no sexistas y no bélicos y sus regalos para residencias de mayores en alguno de los puntos autorizados que pueden encontrar en mirametv.com. Miren estos saludos. Telemaratón Solidario Soy Ayose Reyes, puntal del Club de Luz de Aguamasa y yo también me sumo al Telemaratón Solidario de Mirame Televisión. Este año más que nunca debemos dar las gracias por no dejar de hacerlo aunque sea de una manera diferente y nada, les animo a que dejen sus regalos o productos de prioridad necesidad, alimentos o lo que puedan en los puntos de recogida autorizados que pueden ver en la página web de Mirame Televisión. Ahora más que nunca Telemaratón Solidario. Hola, soy Natalia, enfermera y voluntaria de Solidaridad Enfermera. Es una ONG de la Organización Colegial de Enfermería. Nos sumamos al Telemaratón Solidario de Mirame Televisión. Te pedimos que colabore en forma de alimentos, de juguetes, algunas cosas de primera necesidad también para los mayores en las residencias de mayores. Este año el Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife estará como punto de recogida de todas esas donaciones. El próximo 22 de diciembre desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde estaremos esperándote. Colabora. Hola, soy Carlos Rodríguez, entrenador del Club de Lucha Benchomo Femenino de Lejonal. Este año yo también me uno al Telemaratón Solidario de Mirame Televisión. Al mismo tiempo que agradezco que no lo hayan dejado de hacer aunque este año de forma diferente. Por eso os pido que dejéis vuestras donaciones en forma de alimentos, higiene personal de primera necesidad, juguetes nuevos y regalos para nuestros mayores de la residencia en los puntos autorizados que podéis encontrar en la web de Mirame Televisión. Este año más que nunca Telemaratón Solidario de Mirame Televisión. Hola amigas y amigos, soy Alexis Hernández de Radio Televisión Canaria. Estoy aquí para animarte a que hagas tu donación a través del Telemaratón Solidario de este año 2020 una vez más organizado por los amigos y amigas de Mirame Televisión. Este es un año muy especial y entre todos con un poquito de colaboración de cada uno vamos a poder superarlo. De manera especial en estas fechas y aprovechando esta plataforma que es la de el Telemaratón Solidario para precisamente eso arrimar el hombro. Soy Parry del luchador de Lucha Canaria. Este año tan difícil que hemos tenido a ver si entre todos aportamos un granito de arena y nos sumamos al Telemaratón Solidario de Mirame Televisión. Te animo a dejar tu donación en forma de alimento o juguete. Gracias por colaborar. Hola, soy José Ángel Rubríguez, el presidente del Colegio de Intermedía de Tenerife. Este año queríamos agradecer a Mirame Televisión el esfuerzo que está haciendo para, en la situación actual de pandemia, de nuevo sacar adelante el Telemaratón. El próximo día 22 de diciembre de 12 del día hasta 5 de la tarde vamos a estar como punto de recogida para que todo aquello que quieras donar de alimentos no precederos, de material para residencia de ancianos, de comida, juguete para esta fecha lo puedas aportar en todos los puntos de recogida que Mirame Televisión va a ir publicitando en su página web. Pido la colaboración de todos para contribuir con una pequeña ayuda o una gran ayuda, una ayuda necesaria para todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de fragilidad en estos momentos. Ayúdanos a que este día sea un día grande. apoya el telemaratón. Ahora más que nunca ayúdanos a compartir Canarias. Telemaratón Solidario. Bueno, ya se lo hemos dicho. Es una iniciativa el telemaratón que todos los años consigue hacer confluir a instituciones, empresas, colectivos, ciudadanía, al fin y al cabo, en una misma causa bajo la organización del Banco de Alimentos de Tenerife y con la difusión de Mírame Televisión Canarias, conseguir ese objetivo de que esos 33.000 beneficiarios que tiene ya el Banco de Alimentos recuerden que cuando comenzó este año tenían 10.000 menos, han sido 10.000 más en este tremendo año 2020. Y también estamos recibiendo espaldarazo, ayuda, aliento, ánimo y colaboración, por qué no decirlo, también desde el Cabildo Insular de Tenerife. Está con nosotros ya el consejero insular de ganadería, agricultura, ganadería y pesca, Francisco Javier Parrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo está usted? La verdad es que muy bien y aquí en Mírame pues muy cómodo, de verdad. Consejero, vamos a hablar del telemaratón, pero primero me gustaría hablar algunas cosas de su área porque, bueno, hace unas semanas, lo pudimos ver aquí en Mírame Televisión también se celebraba un atípico descorche de San Andrés 2020, excepcional, con una simbólica íntima celebración. ¿Cómo fue el acto que usted estuvo allí y cómo está afectando el impacto económico de la pandemia al sector vitivinícola de Tenerife? Bien, bueno, el acto fue una cuestión casi que en la intimidad, evidentemente, para agasajar a Bodegas Marva que recibió el premio San Andrés este año 2020, un premio súper merecido. En innovación, el trabajo de toda una vida. El impacto de toda la crisis en el sector primario es igual que en cualquier ámbito de la comercialización de la alimentación. Tiene importancia relativa porque, evidentemente, la alimentación se está manteniendo. No lo podemos decir igual de una peluquería o de una librería o de cualquier autónoma autónoma que está pasándola realmente mal. El cabildo de Tenerife y el presidente Pedro Martín están insistiendo en ser ágiles en las ayudas. Hemos podido conseguir trasladar una buena cantidad este año y vamos a ver lo que podemos hacer porque esto, hasta que no se estabilice, la gente va a requerir impulso y va a requerir ayuda. En el ámbito vitivinícola tenemos una ventaja, es que tenemos seis denominaciones de origen y todas tienen una calidad excepcional. Por lo tanto, a ver, siempre hay un mercado y ahora en las fiestas lo que pedimos es que, además de que se tenga la moderación correspondiente, porque siempre tenemos que, en las fiestas estar comedidos, siempre, pero más ahora, más en estos tiempos, en los cuales son inusitados. No creo que nadie en la isla de Tenerife haya vivido ni en Canarias ni en España, solo las personas muy longevas, más de centenarias, han vivido una pandemia y en este caso ha afectado muy duramente a todos los sectores productivos y al sector primario también. Pero, ¿sabes qué? Es un sector fuerte, debemos estar orgullosos y orgullosas de la fortaleza que tiene nuestra gente. Eso no significa que sean inmortales, pero sí están aguantando. Hay que seguir, sin duda, consumiendo vinos canarios siempre que podamos y estas Navidades es un regalo perfecto. También, en las semanas pasadas, consejero, entregaban ustedes los premios de la 24 edición del concurso regional de Mieles Casa de la Miel, un certamen en el que se busca valorizar y difundir las características organolépticas de las mieles que se producen tanto en Tenerife como en Canarias porque hay mieles de todo el archipiélago. Es un concurso regional. Lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente lo organiza el cabido de Tenerife y ¿sabes qué, José? Hay una cosa que tenemos que poner, yo lo repito, esta mañana hicimos una presentación de unas cuestiones que me gustaría también comentar y lo dije aunque no venía a cuento. ¿Sabes que tenemos una denominación de origen de miel de Tenerife que es única en Europa y en realidad ya me puedo aventurar a decir que es única en el mundo? ¿Por qué? Porque Tenerife es único y tiene una característica que es valiosísima que es las monovariedades de miel. Hay 13 variedades registradas en esa denominación de origen. Miel de retama del Teide además solo puede haber en Tenerife. Entonces, igual que puede ser de aguacate o de tedera la que a mí me encanta es la de tedera que es muy suavita y muy agradable de sabor. Entonces, es algo que tenemos que empoderar tenemos que decirle a nuestra gente hay un grupo de 500 personas poco más que hacen algo único en el mundo y están aquí. Me decía usted que presentaban yo sé que mañana presentan una campaña para promocionar el consumo del sector primario pero me decía que esta mañana presentaban otra cosa. Sí, no, la hemos empezado ya esta mañana hicimos una una pequeña presentación de distintas líneas de trabajo que hemos empezado con bueno pues empoderando o que iriendo empoderar un poco más lo que es el vino de Tenerife las seis denominaciones de origen las cinco comarcales y la de Ope Canarias que actúa con uva de Tenerife evidentemente también lo que es la carne fresca a ver en estas fechas además aunque sea en casa aunque tengamos que estar cuatro o la unidad familiar exclusivamente vamos a intentar celebrar nuestra Navidad o bueno nuestras tradiciones porque no tiene por qué ser la Navidad ¿verdad? pero nuestras tradiciones y las debemos de hacer aparte de con responsabilidad y sabiendo que es algo que el año que viene no va a estar porque vamos a trabajar bien y lo vamos a hacer bien y va la ciencia a ayudarnos y la vacuna va a funcionar y tendremos que después hacer el esfuerzo de ir a vacunarnos y demás pero lo vamos a celebrar ¿verdad? entonces hagámoslos con productos de la tierra busquemos la carne fresca de Tenerife tenemos bueno a quien le guste la carne de cerdo el cochino negro eso es manjar pero también digamos todas las razas normales por decirlo de una manera no las autóctonas es decir que queríamos darle un empujoncito y después hay una algo tan común en casa que bueno cuando dice bueno mientras haya papas y huevos ¿verdad? es una expresión muy común ¿no? bueno pues saben ustedes que los huevos de Tenerife nosotros consumimos muchos huevos y el mercado local suministra casi el 70% de los huevos pero no los no los identificamos hombre yo no digo que lo que venga de fuera sea malo evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera es decir si yo comprar que no lo compro porque no es mi gusto pero si yo comprar a caviar buscaría un caviar de calidad ¿verdad? uno de esos de Rusia o de por ahí pero cuando yo hago una tortilla de papas me busco los huevos de aquí ¿y cómo lo puedo identificar? pues entonces bueno hay gente que que sabe de estas cosas de la publicidad y yo pues mira algo tan sencillo como decirle ¿usted sabe cuál es su código postal? pues normalmente sí ¿y por dónde empieza? por 38 pues bueno pues los huevos de Tenerife tienen un código que dice ES38 si dice ES50 y no sé qué pues hombre será de de otro lugar entonces queremos diferenciar el producto local para ponerlo en valor y además que cuando la gente vaya a comprar diga hombre es que un euro que me gasto aquí son 10 céntimos que me van a devolver de seguro porque vivimos en un espacio relativamente reducido la isla es grande la vemos como el gran paraíso pero comparado con los continentes vivimos en un espacio territorial pequeño y la economía circular en nuestro caso existe de verdad la economía que puedas generar tú va a beneficiar a tu vecino y la que pueda generar tu vecino va a beneficiar incluso hasta un familiar directo y así lo vemos con claridad por lo tanto apostamos por el producto local que es más ecológico además ¿por qué? porque tiene menos consumo energético en el transporte digamos lo tiene todo una parte importante de ese consumo de ese producto local consejero pasa por Mercatenerife donde usted depende de su área la participación que el cabildo de Tenerife tiene de Mercatenerife y que también ustedes se están volcando nos están apoyando con esta con este reto que tenemos el próximo 22 de llenar esa nave que pertenece a Mercatenerife aunque ceden a Banco de Alimentos sí como no puede ser de otra manera es decir el trabajo de Banco de Alimentos es un trabajo serio y bueno esta cuestión hombre independientemente de que se haga en las naves que tiene el Banco de Alimentos en Mercatenerife por estos motivos que estamos ahora y además que tendrá fácil acceso tendrá bueno pues una asistencia controlada estará en un ámbito absolutamente seguro sanitariamente súper controlado y por lo tanto nosotros encantados también intentaremos hacer una aportación en lo que en lo que corresponde a este asunto que bueno que no me corresponde a mí porque me gustaría que fueran otras personas las que lo pusieran en valor pero bueno creo que es algo que en estos momentos como dicen es de justicia apoyar a la gente que que lo acabas de decir es que en un en seis meses siete meses son diez mil familias sí es mucha gente más y efectivamente nosotros a veces hemos insistido en esto lógicamente no vamos a pedirle ayuda a quienes lo están pasando fatal ahora pero luego hay otros que tenemos la suerte de haber seguido con nuestro trabajo con nuestra nómina pues que este año más que nunca si todos los años cada uno sabrá lo que colabora lo que no pero este año sí que el llamamiento es más potente que nunca a los que podemos los que tenemos la suerte de mantener nuestro trabajo nuestra nómina que echemos ese cable que echemos esa mano consejero muchísimas gracias de verdad gracias por el apoyo también de su área y también del cabello de Tenerife General que nos está también echando un espaldarazo con esta iniciativa nos veremos el 22 allí en Mercaterer encantado gracias bueno y se los decíamos vamos a seguir con más saludos de amigos de esta casa que les invitan a participar desde ya ya pueden dejar sus donaciones en los puntos autorizados para que el 22 de diciembre en Mercaterer en el Banco de Alimentos veamos toda la generosidad del pueblo canario en una sola acción telemartón solidario hola soy Miguel matrona enfermera de hospital universitario de Canarias y tanto yo como mis compañeras y mis compañeros queríamos sumarnos a la iniciativa del telemartón solidario de Míname Televisión desde aquí les animamos a participar realizando donaciones que pueden ser alimentos juguetes nuevos bienes de primera necesidad de higiene o incluso regalos para los más mayores que están en nuestras residencias dejándolos en los puntos de recogido autorizados que encontrarán en la página web de Míname Televisión el próximo 22 de diciembre el colegio de enfermería de Canarias se encargará de recogerlos entre las 12 y las 5 de la tarde muchísimas gracias les esperamos y ahora más que nunca telemartón solidario gracias hola soy Marta yo soy enfermera también me animo a la iniciativa del telemaratón te esperamos el 22 de diciembre en el colegio de enfermería anímate hola soy Tamara la enfermera y yo también me sumo a la iniciativa del telemaratón solidario de Míname Televisión para ayudar a los más vulnerables te invito a que tú también lo hagas puedes aportar tus donaciones en forma de alimentos puertas para los niños productos de aseo o incluso regalos para nuestros mayores podrás encontrar los puntos de recogida en la web oficial de internet de Míname Televisión el colegio de enfermeros de Santa Cruz de Tenerife el 22 de diciembre de 12 de mediodía a 5 de la tarde recogerá las donaciones te esperamos ahora más que nunca colaboremos en el telemaratón solidario de Míname Televisión hola soy Alicia soy enfermera y también me sumo a la causa hola soy Miguel soy enfermero y yo también me sumo al telemaratón solidario de Míname Televisión este 22 de diciembre de 12 a 5 de la tarde en el colegio oficial de enfermería puedes traer juguetes alimentos y regalos para personas de la tercera edad te esperamos ahora más que nunca ayúdanos a compartir Canarias telemaratón solidario miren que nos han hecho llegar mensajes gente buenísima de todas partes del archipiélago nos han llamado que había un momento en que ya no dábamos abasto a recibir llamadas con donaciones y siguen a día de hoy siguen muchas empresas llamándonos saben que pueden llamarnos al 922 100 122 y hacernos llegar lo que quieran se quieren convertir en un punto autorizado recogida lo pueden hacer previamente autorizados por la organización quieren hacer una donación también lo pueden hacer están las puertas abiertas hasta el mismo martes 22 de diciembre así que les animo a que no se queden fuera que si pueden hagan ese esfuerzo porque este año es más necesario que nunca y aprovecho también para decirles que el 22 tenemos la lotería de navidad y como ustedes saben cada año mírame quiere compartir con Canarias la ilusión del pedacito del número de la lotería de navidad de mírame televisión de ese 88.221 que saben que pueden conseguir llamando al 905 455 098 hay gente que ya ha estado llamando durante el programa se está tomando nota de sus nombres apellidos y teléfonos y al final del programa de hoy vamos a dar los nombres de cuatro ganadores de cuatro décimos que el 22 estarán pendientes por la mañana la lotería de navidad y por después de las 12 del mediodía al telemaratón solidario desde la nave del banco de alimentos en Mercatenerife miren saben que en este programa en Canarias 8 estamos haciendo un recorrido por los municipios de toda Canarias hablando con sus alcaldes y hoy nos acompaña el alcalde de Arico Sebastián Martín buenas tardes ¿cómo está? hola ¿qué tal? muy buenas tardes bienvenido gracias por estar con nosotros alcalde bueno la legislatura en su municipio ¿cómo está siendo? ¿cómo la califica usted hasta el momento? pues yo creo que la podemos calificar como una legislatura de recuperación de la tranquilidad de la normalidad de acuerdos de consenso y sobre todo de trabajar de cara al futuro yo creo que básicamente sería el calificativo que le podremos dar a nuestra legislatura de esperanza ustedes vivieron una moción de censura por la cual usted se convirtió en alcalde con los apoyos del PP y coalición canaria si no me equivoco alcalde normalmente cuando hay una moción de censura estamos acostumbrados a que las aguas se quedan un poco revueltas y un poquito de tensión en el municipio los meses posteriores ¿cómo está la situación en Arico? ¿está calmada? yo creo que la mejor forma de poder valorar el nivel de consenso y acuerdo que estamos trabajando nosotros son los acuerdos de los plenos entonces los temas más importantes para el municipio lo estamos sacando en los plenos por acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas o sea por consenso yo creo que ese es el mejor termómetro que podíamos transmitir o sea acuerdo y consenso es lo que estamos trabajando en el municipio y es lo más importante yo creo que en este momento sobre todo yo creo que hay que unir fuerzas a todos los partidos políticos y todas las organizaciones y lo hemos hecho de tal manera que por ejemplo nos hemos reunido con todos los que fueron alcaldes históricos y que viven durante la democracia en nuestro municipio y hemos llegado a acuerdos por ejemplo de un elemento importante para nuestro municipio que era el plan de recuperación del municipio para salir de la epidemia y la pandemia eso hemos logrado por consenso con las personas que fueron alcaldes de nuestro municipio y también lo hemos logrado por acuerdo y consenso con todas las organizaciones sociales con los colectivos sociales y también con todos los partidos políticos de nuestro municipio yo creo que esta es la vía de diálogo y acuerdo a la que se merece en este momento el municipio nuestro municipio el Darico pero yo creo que también toda la isla e incluso también el país acuerdo y consenso para salir adelante de la situación de epidemia o pandemia que estamos padeciendo que importante es eso alcalde y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque para que eso ocurra tienen que poner de su parte ustedes pero también la oposición o sea que muy bien por todas las partes que tiendan a ese consenso y cuando uno ve hoy que estamos teniendo un pleno en el Congreso de los Diputados que yo creo que llevan yo creo que llevan ya 10 horas ahí de pleno y ve en fin la vergüenza nacional porque no se puede llamar de otra manera de lo que uno ve en el Congreso de los Diputados no hay manera de que se llegue a acuerdo aún más al mínimo consenso para situaciones de Estado como las que estamos viviendo una cosa que yo creo que en Canarias sí se está haciendo o sea yo creo que en el Parlamento de Canarias sí está habiendo responsabilidad por parte de los grupos en el gobierno y de los grupos en la oposición y los grandes temas se están sacando por consenso adelante pero desde luego que cuánto tiene que aprender la política nacional de la política local como en este caso la política autonómica que Canarias por lo menos está siendo una excepción y está siendo muy responsable en ese sentido luego uno podrá estar de acuerdo con unas cosas con otras podrá criticar al gobierno en unas cosas o en otras a la oposición pero que en las cosas fundamentales se está dando un ejemplo bueno desde Canarias por lo menos en este asunto alcalde la pandemia lógicamente yo no sé si les ha hecho tener que replantear objetivos hitos que se habían marcado en las propuestas electorales que ahora viendo el panorama no sé si van a tener que modificar bueno nosotros yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante por un lado para poder atender a toda la población que ha sido afectada por la epidemia y la pandemia sobre todo desde el punto de vista social ha habido un esfuerzo importante con una dotación económica donde se ha desviado dinero de otras partidas a todo lo que son aspectos sociales ha habido una inversión importante en toda la parte social para garantizar sobre todo todo este periodo de epidemia y pandemia donde estuvieron las personas confinadas y que tenían dificultades para acceder a productos alimenticios servicios básicos pero si es cierto que eso no nos ha alejado para nada de nuestros objetivos si hemos tenido que dedicar una parte importante de esta legislatura yo creo que nos ha pasado a todos los alcaldes y alcaldesas de toda la isla de Tenerife o de Canarias incluso a nivel general pero tenemos nuestra hoja de ruta y nuestros objetivos claros nosotros hemos hecho una remodelación hemos arrancado lo que antes comentaba de un proyecto de Arico en Marcha donde hemos establecido hemos dado prioridades a todos aquellos proyectos que podían de un lado generar empleo y reactivar la economía del municipio y por otro atender sobre todo a la población más vulnerable hemos remodelado un poco los objetivos pero seguimos adelante con todo nuestro programa electoral el que nosotros llevamos a las elecciones que también lo hemos consensuado con el resto de los partidos políticos que conforman nuestro gobierno Alcalde están ustedes en una zona donde bueno hay una es importante que la gente conozca tanto los vecinos de Arico como los de fuera el posicionamiento del alcalde respecto por ejemplo a los parques eólicos nosotros venimos y hay que decirlo de una apuesta decidida por las energías renovables eso que como primer paso que estamos decididamente porque hay que luchar contra el cambio climático y tenemos que apostar por esas energías renovables que no contaminen el medio ambiente y no contribuyan al cambio climático dicho esto nosotros que tenemos tenemos nuestro municipio un gran potencial desde el punto de vista del viento y del sol o sea somos uno de los municipios de Tenerife donde más insolación tenemos y somos también uno de los municipios que creo que tiene unas mejores condiciones desde el punto de vista eólico que ha pasado en nuestro municipio que no hemos tenido los distintos gobiernos que han tenido la competencia para hacerlo concretamente pues el cabildo insolar de Tenerife o el gobierno de Canarias no ha planificado nuestro territorio no ha elaborado lo que nosotros denominamos el plan de ordenación de las energías renovables y eso que ha permitido que Arico se haya convertido en un territorio sin ley y que el primero que ha venido es el que ha instalado un parque eólico o un molino entonces el problema que tenemos nosotros como municipio es que hay una ocupación en estos momentos de más del 20% de nuestro territorio sin existir una planificación que hay una diremos una imposición por parte del gobierno de Canarias con una anuencia del cabildo insolar de Tenerife y estamos padeciendo una invasión real de parques eólicos entonces nosotros tenemos que ordenar el territorio eso ahora mismo no es posible entonces estamos sufriendo pues por ejemplo que los espacios urbanos están siendo rodeados prácticamente de molinos que las zonas agrícolas de potencial de desarrollo pues también estén limitados porque es incompatible la instalación de paneles solares y energía eólica entonces eso nos está limitando desde el punto de vista del desarrollo económico agrícola y sobre todo del paisaje o sea Arico ha cambiado en 3 o 4 años ha cambiado de forma importante por esa ocupación de nuestro territorio entonces nosotros decimos hay una apuesta decidida por las energías renovables pero ordenada y no que pongan un molino allí donde quiere el gobierno de Canarias por su anuencia o los empresarios del sector energético Alcalde no sé si al final se ha conseguido reclamar una compensación para el municipio por el PIR Sí nosotros al igual que somos importantes para la isla Tenerife desde el punto de vista de las energías renovables nosotros decimos que somos la arteria de la isla Tenerife porque ahora mismo la energía renovable tiene que pasar por Arico siempre ordenada y planificada lo mismo decimos con el tema de la gestión de los residuos el municipio de Arico es enormemente solidario con toda la isla de Tenerife nosotros Arico estamos almacenando la basura de toda la isla nosotros recibimos más de 500.000 toneladas anuales de residuos y como consecuencia de esa recepción de los vertidos de toda la isla Tenerife de forma solidaria no estamos recibiendo una compensación justa nosotros hemos abierto una mesa de negociación con el cabildo insular de Tenerife hicimos una primera sesión una primera reunión es también importante declarar o aclarar que hay un acuerdo unánime también del ayuntamiento de Arico de todos los partidos políticos para abrir esa mesa de negociación y recibir a Arico una compensación justa por tener el vertedero y la basura de toda la isla ese acuerdo también ha sido aprobado por unanimidad en el cabildo insular de Tenerife todos los partidos políticos y nos hemos emplazado en una primera reunión que se celebró el primer contacto técnico y ahora estamos esperando a la segunda reunión que se debe concretar no más allá de enero porque lo que nos ha manifestado vamos a esperar a la elaboración de los presupuestos del cabildo insular de Tenerife y a partir de ahí abriremos un proceso de negociación para que Arico reciba la compensación justa por ese esfuerzo solidario que padece nuestro municipio y permitir también el desarrollo de la isla de Tenerife gracias a que nosotros gestionamos los residuos de toda la isla claro con estos dos temas que acabamos de abordar tanto de los parques eólicos como del PIRS uno se plantea si está existiendo la coordinación suficiente entre administraciones para resolver los problemas de Arico yo creo que Arico ha sido uno de los municipios olvidados históricamente de la isla de Tenerife yo creo que la importancia que tiene nuestro municipio en estos dos sectores estamos hablando de la energía y la cuestión de residuos pero también en la agricultura hay que ponerlo sobre la mesa nosotros somos el segundo municipio en extensión tenemos una vocación enorme desde el punto de vista agrícola somos productores agrícolas y suministramos desde nuestro municipio a las grandes superficies comerciales con productos agrícolas tenemos producción de vino vinos de calidad vinos ecológicos y esos tres elementos el tema de la energía renovable la gestión de residuos y la enorme producción de agricultura yo creo que no ha sido valorado suficientemente en el conjunto de las administraciones públicas y eso sin añadir el tema del agua Arico unido a Fasnia hemos sido municipios que hemos generado de nuestras entrañas de nuestra tierra ha salido muchísima agua para desarrollar todo lo que es el sur de la isla de Tenerife o sea que esa compensación y solidaridad que ha tenido nuestro municipio con el resto de la isla desde luego no ha sido tenida en cuenta por el conjunto de las administraciones públicas hasta ahora y nosotros y creo que a nosotros y a alguien como alcalde pues me toca reivindicar y exigir esas compensaciones y ese yo creo que colocar Arico en el lugar que le corresponde en la política de la isla de Tenerife un tema que no sé si ha tenido polémica o no usted me dirá ahora recientemente su partido ha publicado una denuncia sobre una expropiación de terreno a Olivia Delgado a la exalcaldesa ¿en qué está fundamentada esta denuncia? Básicamente cuando nosotros como gobierno como ayuntamiento hemos aprobado por unanimidad también en los plenos la necesidad de parar la invasión de parques eólicos de molinos que estamos padeciendo en nuestro municipio y ordenarlo o sea ordenar esa invasión de parques eólicos nos ha llamado muchísimo la atención que mientras por un lado estamos diciendo que hay que pararlo y hay que establecer una negociación y una ordenación del territorio por otro lado nos hemos encontrado y hemos en estos días nuestro partido político ha tenido conocimiento que se está pidiendo pues compensaciones y remuneraciones por la instalación de parques eólicos del punto de vista privado entonces nuestro partido considera que es un elemento que podría ser lícito pero no ético nosotros consideramos que es una traición a la voluntad política expresada en el pleno de la corporación es una opinión nuestra como partido y consideramos que mientras por un lado nosotros estamos recurriendo la instalación de parques eólicos estamos pidiendo hay que decirlo nosotros hemos pedido vía sentencia el que algunos parques eólicos que no se ajustan a la legalidad dentro del planeamiento urbanístico que los tiren se lo hemos pedido nosotros como gobierno y he estado yo personalmente presente en los juicios hemos pedido también que la red eléctrica que es la que va a sustentar todos los parques eólicos en nuestro municipio que sea soterrada para reducir el impacto ambiental que es algo absolutamente lógico hemos estado yo precisamente he estado en ese juicio entonces mientras que por un lado estamos iniciando un procedimiento o proceso de defensa de los intereses de nuestro municipio nos ha llamado bastante la atención que nos hemos enterado por el boletín oficial del estado que por otro lado se están pidiendo compensaciones o remuneraciones por la instalación de parques eólicos alcalde se acerca se acerca ya la tenemos encima la navidad como la van a llevar en su municipio no sé de qué manera diferente se la plantean bueno yo creo que primero que transmitir yo creo que la oportunidad a toda la población de nuestro municipio y a todas aquellas personas que nos oyen de que por favor que cumplan las normas de seguridad yo creo que es importante realizar un esfuerzo toda la ciudadanía para respetar esas normas de seguridad y que podamos salir de la situación de pandemia y epidemia mucho depende hay una labor que depende de las administraciones públicas del gobierno pero también una labor que depende de cada uno de nosotros nuestras familias en este momento tenemos que respetar a las personas mayores a nuestros entornos y la mejor forma de respetarla es la distancia y cumplir los aforos y las recomendaciones de sanidad y que hemos hecho nosotros también pues algo por ejemplo que no sé si se está viendo ahora en los medios hemos hecho un spot un poco entrañable reconociendo la labor que en estos momentos y el sacrificio que han hecho las personas mayores también los niños en los colegios y nosotros como municipio al margen de felicitar a toda la población y que han hecho una labor buena y han cumplido las normas también estamos haciendo actividades online hemos hecho un concurso de cuentacuentos infantil a través de las redes hemos hecho también un concurso de fachadas hemos invitado a toda la ciudadanía que adorne sus fachadas para que participe de la navidad estamos haciendo una decoración navideña ahora mismo en esta fecha pues para que también la gente celebre la navidad de forma alegre yo creo que tocas también momentos de efectividad pero siempre respetando las normas de seguridad o sea lo que intentamos es que a través de las redes sociales pues que llegue la alegría también a todas y cada una de las viviendas y casas y hogares de nuestro municipio también vamos a hacer un programa de radio para acompañar los momentos por ejemplo de el día 24 el día 24 vamos a hacer un programa de radio local para que acompañaran esos momentos e intentar hacer una especie de unidad familiar a través de las redes vamos a hacer también una verbena online también eso lo vamos a hacer el día 31 todos los grupos musicales de nuestro municipio han participado hemos grabado villancicos también para llevar estas fiestas a los hogares y todo eso lo hemos hecho a través de las redes aprovechando yo creo que este es un momento también en que las redes sociales pues han cogido una relevancia importante para poder estar en cada uno de nuestros hogares transmitiendo pues felicidad y alegría y también repito y lo reitero mucho seguridad y tranquilidad para poder salir de este momento y sobre todo como decimos nosotros que 2020 el próximo año 2021 recuperemos las miradas cercanas los abrazos y que salgamos de esta situación de pandemia y epidemia y seguramente lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos y de todas ojalá que así sea alcalde Sebastián Martín alcalde de Arico muchísimas gracias por haber venido hoy a Mirame Televisión y felicidades a todos sus vecinos y vecinas en Arico muchas gracias a todos ustedes bueno nosotros vamos a ser un mínimo alto pero nos queda mucho programa por delante unos minutos para la publicidad para esas empresas que nos ayudan a mantenernos en Mirame Televisión Canarias y enseguida volvemos hasta ahora seguimos con ustedes en Mirame Televisión Canarias en Canarias 8 recuerden que al final del programa vamos a tener cuatro décimos de lotería de Navidad para los que estén llamando al 905-455-098 y dejen sus datos que el 22 de diciembre coincidiendo con el día del telemaratón tenemos la lotería de la Navidad que importante es la ilusión y que ilusión nos hace a nosotros que fuente de inspiración es cuando entra por este plató y te dice cuatro cosas bien dichas y te pone en su sitio te pone en tu sitio porque ella con mirarte nada más te pone en tu sitio África Fuentes de la Asociación García gracias a mi niño ¿cómo estás? pues muy bien muy bien ¿cómo va la cosa? mira la cosa va bien o sea la respuesta de todos los canarios es algo maravilloso algo que jamás pensaba que fuera a suceder vemos que que somos uno o sea que ya no hay divisiones ya hay unidad ya hay amor ya hay si ves al caído lo levantas si ves que tienes cel le das agua yo veo algo tan maravilloso que yo pienso que ya me puedo morir con la tranquilidad de decir Dios mío qué maravilla cómo nos amamos cómo queremos nos unos a los otros es algo especial hay que vivirlo hay que vivirlo y entonces cuando te encuentras llena de todo de tranquilidad de paz llena de libertad porque la libertad la he tenido yo siempre desde chiquita pero yo no sé nunca me han si tengo frío algo que tenga calor y si tengo calor algo que tenga frío porque la mente humana es perfecta solo que los humanos no la utilizamos porque a veces hay alguien que está dice no es porque estamos en un sitio que no nos dejan salir pues puedes salir con la mente puedes ver el mundo con la mente pero tenemos que aprender mucho de la vida qué interesante sí 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 qué interesante estuviste aquí con Manuel Artiles en un plató que está por ahí de Canarias al Día hace un mes y medio cosas así y ya nos decías que la situación era preocupante bueno veíamos aquí imágenes de las colas de personas cada viernes en la asociación García Escames ahí las están viendo ustedes esas colas de hasta 400 personas cada viernes que van a buscar los alimentos claro las colas pues claro tienen que dejarle espacio entre persona y persona por la pandemia me decía África ahora antes de volver de publicidad que en este mes y medio desde que estuve aquí la última vez la situación ha ido a peor peor es algo asombroso como con la gente pero mucha gente se ha quedado sin trabajo han cerrado los mismos bares ya no los abren de noche ya no tienen fiesta que eso daba pues vida porque compraban tú sabes mercancía para hacer sus fiestas ya todo eso se terminó entonces la gente se ve también muy cansada se ve personas mayores veo yo que con esa tristeza que refleja personas que tienen 70, 80 años en una cola en la cual han criado a sus hijos con un trabajo con una estabilidad y ahora los ves con aquella cara de angustia eso hay que vivirlo eso no es para yo decirlo esto es así tienen que ir presenciarlo y ver como la gente se le pone esa cara de angustia te dan ganas de quererlo decir adelante no temas porque es verdad que hay gente que vive muy pobre muy pobre ¿sabes para qué? para morir rico porque mucha gente agencia dinero y más dinero sin pensar que somos peatones de la vida y llega un momento que dice esto y no te dicen tiempo, hora ni minuto sino que te vas y ya está y lo que queda es lo que tú has hecho el bienestar que tú has hecho lo que te lleva te llena de inspiración lo que te llena de seguridad lo que te llena de no tener miedo de no conocer el miedo porque tu vida ha sido bien para la humanidad porque de nada vale que agencias de dinero voy a comprar hay gente que precisamente hay un chico que compró un yate él estaba encantado pues ese hombre lo vi llorando porque se lo quitaron se quedó sin trabajo pero no solamente eso casas y está todo deteriorado todo deteriorado porque realmente con esta pandemia el dinero no tiene valor porque es así no tiene valor África sabes que tenemos el 22 de diciembre el telemaratón todos los años bueno recordarás con cariño el año en el que te hicimos aquel homenaje precioso la plaza del príncipe no nosotros te lo hizo todas las ONGs de toda Canarias yo encantada y agradecida en aquel telemaratón y tenemos el 22 de diciembre el próximo martes esta edición tú estás contenta porque mucha gente está haciendo donaciones la gente la gente se está volcando los que pueden los que están en disposición de echar una mano la están echando y los que no pueden porque hay gente que tiene ningún sueldo esto es lo que pude traer esto es lo que pude traer y a mí me dice Dios mío pero como la gente se ha volcado y esto que van a hacer el maratón aquí en Mirame Televisión yo les digo a toda Canaria y no solamente Canaria sino todas aquellas personas porque ahora me doy cuenta que si la gente quiere ayudar pero tienen que ser personas decididas que lo pidan que no estén sino decir tenemos necesidad nuestros nuestras familias nuestros hermanos nuestros amigos nuestro Tenerife en general y mucho y toda la isla yo hablo porque soy la que estoy defendiendo mi isla que cualquier viene porque ahora sabes otra cosa que tengo que dar gracias gracias y de esa misma manera quiero que piensen que ahora con el maratón también pueden aportar porque no solamente se trata de Somosierra se trata de toda una isla y ayudar al maratón hay médicos que se han venido a traerme mercancías clínicas pues gente que yo ni siquiera esperaba los indios de aquí les doy una grasa o sea les doy todas las gracias un gran abrazo y de verdad que estoy emocionadísima viendo cómo colaboran con los canarios y son gente que han aportado lo que no tienen lo que no está escrito de mercancía de incluso quieren mandar dinero yo dinero no quiero porque tú sabes que eso trae consecuencias y además yo que no sé ni leer bien no me meta con dinero porque pero sí con ese agradecimiento y también a todos los hindús que han ayudado y a levantar la sociedad le pido desde ahora que colaboren también con el maratón que va a ser aquí la Miramente la visión porque lo necesitan y porque pide con libertad con amor para los que no tienen nada no es que sea para como para tenerlos ellos sino para repartir aquella gente que duermen en cuevas que duermen en cuevas que ya se no se había visto gente que pasa frío que pasa hambre niños que no tienen leche entonces yo desde aquí hago un ruego pero con fuerza y sobre todo a todos los hindús que me han ayudado tanto los hindús que es tanto lo que me han ayudado a mí de esa manera quiero que se acuerden de aquí de mirarme televisión y que aporten el granito de arena que entre un granito se hace una montaña entonces eso es lo que yo quiero y le agradezco a Infinito también y con mucho amor mucho cariño con mucho respeto que estén ayudando a tantas tanta gente tantos niños pequeños mujeres embarazadas enfermos que da pena que vienen con oxígeno a ponerse en esas colas entonces yo que les voy a decir que estoy agradecidísima que yo ya la edad que tengo cualquier día desaparezco como dice se acabó pero me queda la gran satisfacción de ver en mi isla como somos tan buenos como somos tan ayudados como nos ayudamos como nos levantamos como nos damos la mano y como decimos adelante o sea que es algo maravilloso algo que tenemos que vivirlo el que no lo vive el que viene y lo oye no hay que ir hay que acercarse a la gente como yo me he acercado a cuevas como yo me he acercado a personas yo he ido a sitios donde están durmiendo como dos perros grandes tapándose eso no lo sabe nadie eso no lo va sino el que investiga el que mira donde está la pobreza y por eso les agradezco infinitamente que se acuerden del maratón de mírame televisión eso se lo pido de la misma manera que ustedes me ayudan a mí que ayuden a generar y sobre todo al maratón que veamos o sea la respuesta que veamos que todavía somos personas que nos queremos que al fin y al cabo somos familia porque el que no es tío de uno el tío del otro y aquí realmente no vamos a vivir toda la vida vamos a estar de paso no sabemos cómo y cuándo pero somos estamos de paso y entonces si podemos ayudar que cosa maravillosa porque verán cuando hay personas que no que quieren atesorar no sé para qué para dejarlo aquí pero cuando ustedes hagan una una que vean que alguien no necesita como ahora estoy pidiendo para el maratón que se den cuenta qué felicidad se encuentra qué tranquilidad qué paz cómo se respira se respira pero limpiamente libremente y entonces llega a conocer que eres libre y esa libertad no te la va a quitar nadie libre para vivir libre para no temer libre para hacer lo que tú quieras porque tú naciste libre siempre con la conciencia tranquila y sobre todo en estos momentos tan difíciles por favor es una gran alegría para todos nosotros que ayuden a a a televisión porque lo necesito sobre todo a Martínez que es un gran hombre y bueno y todos los componentes que están aquí pero yo siempre con él tengo cierta cosa porque siempre me ha llamado siempre hemos ¿sabes? y entonces yo quiero que sí que esa labor que él ha hecho por nosotros que ha hecho mucha labor en la televisión mira mi televisión ha hecho mucho por nosotros aunque no sea que algún determinado momento que ustedes ven que sale no lo hace siempre y siempre tienen aquí gente compañera que les puede dar una mano si ellos lo pueden inducir a donde tienen que ir y quiero que sea un eslabón para que todos conozcan que aquí todos los empleados y todos los de mira mi televisión van a ser amigos suyos van a abrirle la mano va a abrirle para cuando ustedes que tengan un problema ellos de alguna manera lo van a solucionar no es Dios que tenga una varita mágica pero sí porque tiene una varita y como digo yo no ellos buscarán la solución para todos nosotros pues para eso estamos todos para unirnos para que si uno no podemos el otro pueda ayudar y les pido de corazón de corazón que se acuerden de que va a ser el maratón y que todo el mundo puede aportar porque no quiere decir que aporte cada grandes cantidades es la medida que puedan porque siempre he oído decir que un granito de arena ha sido una montaña enorme entonces todo lo que puedan se los agradezco lo pido en nombre de todos porque es para todos no es para determinadas personas que se acuerden de nosotros y quiero verlos a todos y me encantaría cuando yo me vaya y decir Dios mío qué maravilla de compañeros de amigos nos ayudamos eso es lo que digo África te diría ya que se nos ha acabado el tiempo que ya no tengo nada más que preguntarte porque te acabas de pegar un speech tan maravilloso que te sales por los cuatro costados deberíamos darte un programa para ti sola ay qué bien muy bien me ha encantado el titular de somos peatones de la vida somos peatones con eso me quedo eso se me ha quedado aquí yo creo que ya para toda la vida con lo que acabas de decir y si tuvieras cuando tú haces una sola cosa bien cuando llegas a tu habitación y duermes y la respiración es diferente ves tranquilidad ves tranquilidad ves paz y tú dices Dios mío desconoces el miedo que es otra de la parte más importante entonces te ves liberado y eso es la cosa más maravillosa África de corazón muchísimas gracias siempre por estar con nosotros te manda besos enormes que me ha escrito mientras estabas aquí Manolo Artiles que te quiere muchísimo como te queremos todos muchísimo y el 22 te veremos por allí porque África no nos puede faltar a nosotros y además ya empezaré a que usted está fuera de esto no no estamos estamos ah no porque yo quiero que de todas maneras que para que porque mucha gente o se hace los locos o no ah yo no me enteré que si me mandaran para yo a la gente repartir y tengo muchísima gente para que por lo menos aporten algo siempre aportarán y que ya verás que sí estamos teniendo muchas donaciones y ya verás que sí que todo el que puede el que está en su mano este año es consciente de que este año tiene que remar sí que estamos mal y que nos van a ayudar ya verás que sí África llegará el momento que me dice África tenías razón tengo de todo gracias África de corazón eres inspiración de verdad para nosotros gracias a ustedes todos y que sea un éxito gracias nos quedamos seguimos con más invitaciones de amigos de esta casa a participar en el telemaratón solidario telemaratón solidario hola soy Elena enfermera y yo también me sumo a esta casa acuérdate el 22 de diciembre en el colegio de enfermería te esperamos hola soy Fran enfermero y me sumo a la iniciativa del telemaratón te animamos a dejar tu donación de alimentos juguetes o regalos para mayores de la residencia se recogen diferentes puntos entre ellos el colegio de enfermeros el 22 de diciembre de 12 a 17 horas te esperamos ahora más que nunca con la guardia hola soy Luis enfermero este año nos sumamos al telemaratón de vida de televisión este año es más importante que nunca lo esperamos el día 22 en el colegio de enfermería muchas gracias hola mi nombre es David soy enfermero del hospital de la Universidad de la Candelaria y me apunto también a la iniciativa del telemaratón solidario animo a que todos puedan apoyar esta idea para el apoyo a nuestros señores de las personas mayores sobre todo en estos momentos de debilidad social que tenemos con estas fechas el día 22 de diciembre se será recogida en los puntos habilitados para ellos entre ellos la sede del colegio de enfermería y animo a todo quien pueda participar que colabore con ellas hola me llamo Dori soy enfermera del hospital de la Candelaria y quiero animarlos a todos en estos momentos a unirse al maratón solidario de mírame televisión con esto tratan de recoger alimentos juguetes artículos de higiene para ayudar a todos los demás favorecidos en estas épocas tan especiales el colegio de enfermería se suma a esta iniciativa y toma el día 22 de diciembre como día para la recogida de ellos de un horario de 12 a 5 de la tarde anímense que todos nos necesitamos ahora más que nunca ayúdanos a compartir Canarias telemaratón solidario seguimos hablar de Navidad en Canarias también a veces hablar de La Laguna ya nos acompaña Carla Cabrera que es la consejera de fiestas y mercados de La Laguna que para mí esta grabación ella seguro que la va a guardar porque es su primera entrevista en televisión y encima en directo Carla sí, sí la verdad es que sí ¿cómo estás? muy buenas tardes pues muy bien gracias por venir por estar con nosotros Carla bueno ¿cómo va la Navidad por La Laguna? porque la han dejado ustedes muy bonita hay mucha gente que esto a veces hay gente que está diciendo uy hay demasiada gente por La Laguna ¿cómo lo están llevando? sí pues la verdad que se le pide responsabilidad a todas las personas que suben también al municipio a disfrutar después de las compras navideñas de la iluminación les pedimos que mantengan todas las medidas de seguridad distanciamiento las mascarillas y que se pueda disfrutar de una manera segura y responsable bueno ¿cómo va a ser? no sé si ya nos puedes adelantar ¿cómo va a ser por ejemplo el fin de año en La Laguna? pues muy bien estamos trabajando ahora mismo en lo que es el fin de año este año no lo podemos hacer como otros años en la calle para evitar aglomeraciones y nos hemos adaptado a esta situación y vamos a hacer una gala que retransmitiremos me chivo ya con esta casa mírame televisión encantadísima y retransmitimos una gala de unas dos horitas y media donde después de las campaneras disfrutaremos también de una orquesta que es un sector también un poco olvidado y como hay que estar en casa y ser responsable pues un poco pues que la gente también pueda bailar desde casa y seguros y responsables un chivatazo maravilloso que es que ustedes ya saben que el fin de año este año lo pueden vivir en La Laguna gracias a mírame televisión gracias al ayuntamiento de La Laguna que lo organiza pero con mírame televisión lo vamos a poder vivir desde toda Canarias de una forma diferente que se está trabajando con mucho esmero desde el ayuntamiento bueno y para los Reyes Magos ¿cómo está la cosa? para los Reyes Magos trabajamos una una forma que en el peor de los casos que esperemos que no un formato de una comitiva real que llevaremos seis comitivas a los seis distritos del municipio intentaremos pasar por las máximas calles posibles para que los niños desde las casas puedan ver a los Reyes Magos y llevarles la ilusión que supone el Día de Reyes esto es una buena idea también es un poco también lo que plantea Santa Cruz ir a todos los distritos ir a todas las zonas en esos recorridos ligeritos digamos rápidos la idea es que nadie se convoque en las calles sino el máximo de gente posible salude desde las casas desde bueno pues si alguien tiene por delante todas las casas es imposible que pasen pero salir a algunas calles pero evitar las aglomeraciones de gente que en definitiva es lo que a toda costa se está intentando ¿no? bueno y para esos niños que quieran dejar sus cartas de Navidad ¿cómo lo pueden hacer? ¿dónde pueden dejar las cartas? ¿dónde hay buzones reales? ahora mismo en los diferentes comercios se han puesto buzones reales y además también vamos a llevar unas cabañas mágicas las hemos llamado así donde también habrán unos buzones reales para que los niños y niñas puedan depositar sus cartas también a partir de la semana que viene llevaremos las cartas a los colegios para que un poco también vean un mensaje que se les da este año los Reyes Magos hacia los niños y también puedan escribir sus cartas y estratégicamente en todos los distritos se pondrán las cabañas y los buzones reales ¿cómo ha estado el consumo en el comercio lagunero? que no es tu área pero imagino que con tus compañeros del grupo de gobierno ¿sabrás? ¿ha estado la cosa un poco movidita? ¿por lo menos ¿ha estado animada? sí, se ve animada a pesar de las circunstancias que vivimos también hemos visto que se han adelantado las compras un poco para evitar también dejar todas las compras a última hora y que se aglomere en los últimos días como suele ser otros años y está animadillo la verdad es que lo hemos visto animadillo aprovechando también que hagan las compras en el mercado municipal ya que me toca esa área también invitar a a todos los laguneros y laguneras que visiten el mercado que hagan sus compras también apostando por el producto local y seguro eso es fundamental ¿no? la gente que bueno estamos viendo aquí de fondo la campaña de Abubucaca que a mí me ha encantado a mí todo lo que se abubucaca me parece genial y haber apostado por ellos es un acierto qué importante es que la gente haber insistido en la gente yo creo que mucha gente lo está haciendo lo que pasa es que claro somos una isla con mucha población ¿no? y ya no te cuento el área metropolitana que es donde estamos hablando pero yo sí noto que la gente se ha programado las compras que no se lo está dejando todo para el final que está yendo con mucho tiempo está intentando evitar los fines de semana si puede un día entre semana es interesante ¿no? que todo el mundo tome este paso bueno yo estoy seguro que nunca te imaginas de tener que preparar una navidad tan atípica como esta pero ¿qué tal está siendo la experiencia? para el recuerdo seguro para el recuerdo seguro la verdad es que nos ha tocado una etapa bastante complicada pero bueno es adaptarse a la situación con fuerza y con ganas y que saldremos de esta y siempre bueno apostando por ideas nuevas que a lo mejor en otras circunstancias no se nos hubiera ocurrido estamos viendo también otro spot que nos encantó que es el de la iluminación navideña en la laguna con ese perro que ahí lo ven como se dice uy yo esto no lo puedo ver por la tele yo tengo que salir a las calles a ver la iluminación de la laguna bueno salir a las calles sí pero intentar evitar aglomeraciones si usted ve que una calle está muy llena evite esa zona no nos empeñemos en ir todos a los mismos lugares a la misma hora es responsabilidad de todos los ayuntamientos yo me van a permitir no hablo por el de la laguna hablo por todos están haciendo lo que tienen que hacer porque tendrán que animar el comercio y el consumo para unos pequeños y medianos empresarios que lo han pasado muy mal este año y muchos han tenido que cerrar y otros están a puntito ¿cómo le vamos a pedir al ayuntamiento que no incentive el consumo responsable? eso sí depende de todos nosotros que no nos emperretemos en ir alrededor de la iglesia de la concepción todos a la misma terraza a la misma hora o dependerá de todos que no vayamos a la calle de la noria a la misma hora y el mismo día a la calle de castillo es que esto es un poco sota caballo rey no le pidamos tampoco a las administraciones responsabilidades que no tiene no lo digo porque está aquí la concejala creo que es algo válido para todas las administraciones no solo para ustedes concejala muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación estaremos pendientes a esa noche de fin de año lagunera por mírame televisión y también a esos recorridos de su majestad de los reyes magos por toda la laguna además nuestras cámaras también acompañarán a ese recorrido será un placer hacerlo gracias de verdad pues muchísimas gracias a ustedes nosotros seguimos y lo vamos a hacer con más saludos de amigos del telemaratón solidario telemaratón solidario hola soy Adrián enfermero de urgencias de atención primaria y te invito a participar en la actividad que organiza mírame televisión en la telemaratón solidaria en la que recogemos juguetes nuevos muy importante que sean nuevos alimentos y material de primera necesidad para las personas más vulnerables y cualquier cosa que quiera regalar la persona que se encuentra institucionalizada personas mayores el colegio de enfermería estará abierto para recoger todo aquello que quieras aportar el próximo día 22 de 12 de la mañana a 5 de la tarde es muy importante en los momentos que estamos pasando ahora en la sociedad que nos sumemos y aportemos y ayudemos todo lo que podamos te esperamos hola me llamo Raquel y soy enfermera quiero que te sumes al telemaratón de mírame televisión el día 22 de diciembre yo también me voy a sumar hola soy Brian y soy enfermero y yo también me sumo a la ayuda de mírame televisión para los más necesitados anímate y deja tu donación el día 22 en el colegio de enfermería hola soy Bea soy enfermera y te animo a que participes en la iniciativa del maratón de mírame TV se está haciendo una recogida de productos para las personas más vulnerables podéis traer juguetes productos de higiene para los mayores o alimentos el punto de recogida es el colegio de enfermería el día 22 de diciembre de 12 a 5 esperamos que colabores y muchas gracias hola me llamo Maximiliano soy enfermero de la Candelaria y quiero invitaros a que este año asuméis el telemaratón solidario de mírame televisión en especial para ayudar a los más vulnerables en esta época de crisis podéis donar lo que queráis juguete alimentos artículos de primera necesidad cualquier cosa que pueda ser útil para ayudar a los demás ha pasado una feliz Navidad el colegio de enfermería se suma a esta iniciativa y podéis dejar vuestras dotaciones el día 22 de diciembre de 12 del mediodía a 5 de la tarde hola soy Laura enfermera y me uno al telemaratón de Tenerife si tú también quieres colaborar puedes llevar alimentos productos de higiene de primera necesidad y juguetes nuevos al colegio de enfermería de Tenerife únete ahora más que nunca ayúdanos a compartir Canarias telemaratón solidario bueno hasta ahora de la tarde 6 y 12 minutos vamos a conectar con la sede de presidencia del gobierno de Canarias ahí ven en imagen Ángel Víctor Torres que comparece para anunciar posibles nuevas medidas restrictivas en Tenerife le escuchamos sobre las 2 y media de la tarde en el que ha habido un solo asunto en el orden del día y es la situación de la curva pandémica en la isla de Tenerife y las medidas a adoptar por parte del gobierno de Canarias al respecto de decir que se ha emitido informe y se ha actualizado a fecha de hoy por parte de salud pública y este informe concluye con medidas restrictivas importantes con respecto a la isla de Tenerife hoy es 16 de diciembre y nos enfrentamos a las dos semanas seguramente con mayor movilidad interna de todo el año en el que más personas salen hacen compras van a casas de amigos a familiares está la fecha de navidad fin de año es decir son dos semanas de una importante preocupación por el volumen de tránsito de personas que conllevan estas dos semanas y por tanto y ante la situación que tiene la isla de Tenerife que ahora explicaré hemos tenido que tomar decisiones que también anunciaré posteriormente sobre este asunto decir para que vean un poco la evolución de la isla de Tenerife tomamos decisiones hace unas semanas proporcionales incluso mucho más allá de lo que decían los propios informes epidemiológicos con la voluntad de que dieran resultados en esas semanas pero la prueba y el resultado último es que no no han funcionado como preveíamos porque el número diario de casos nuevos en la isla de Tenerife ha llegado hasta 90 casos diarios en septiembre 125 en octubre 150 en noviembre y en diciembre ha superado los 180 casos en varias ocasiones llegando hace tres días a 256 casos hoy el dato actualizado de hoy también estamos por encima de los 200 casos en la isla de Tenerife cerca de 250 casos la cifra de casos nuevos se ha duplicado en los últimos 30 días en la isla de Tenerife el número de casos ingresados en hospitalización en la isla de Tenerife se ha ido también incrementando sufriendo una importante aceleración desde finales del mes de noviembre si vamos a la incidencia acumulada en 7 días y 14 días España en su conjunto tiene una incidencia acumulada a día de hoy en 7 días de 88 con 60 la isla de Tenerife es de 110 con 26 en 14 días el conjunto del país 193 con 65 la isla de Tenerife 213 es decir en Tenerife la incidencia acumulada es más alta por 100.000 habitantes que la de la media o la del conjunto del país si comparáramos las dos islas con mayor población Gran Canaria y Tenerife Gran Canaria tiene una incidencia acumulada en 7 días de 23 con 26 positivos por 100.000 habitantes 23 Tenerife casi la multiplica por 5 110 con 26 y si vamos a la incidencia de 14 días se reproduce el mismo caso Gran Canaria 45 con 58 Tenerife 213 por todo ello hoy el Consejo de Gobierno ha tomado las siguientes medidas para los próximos 15 días son medidas que se aplican una vez que se publique en el Boletín Oficial de Canarias y su vigencia será por dos semanas se restringe la entrada y salida en la isla de Tenerife salvo para lo establecido en el artículo 6 del decreto de alarma de 25 de octubre es decir que no se podrá entrar en la isla de Tenerife salvo para asistencia a centros servicios y establecimientos sanitarios cumplimiento de obligaciones laborales profesionales asistencia a centros universidades centros docentes retorno al lugar de residencia habitual o familiar asistencia y cuidado de mayores menores dependientes personas con discapacidad asistencia y cuidado de animales desplazamiento de entidades financieras y de seguros actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos judiciales o notariales renovaciones de permisos y documentación oficial así como otros trámites administrativos inaplazables realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada esas serán las razones por las que se podrá entrar de la isla de Tenerife y también para las salidas entre las islas se arbitrarán mecanismos de seguridad sanitaria test antígenos u otros para dar también mayor seguridad de conectividad entre las islas canarias para los residentes canarios para el resto también tendrán que hacerlo pero en el caso de los residentes canarios lo costeará el gobierno de canarias el resto lo tendrán que hacer con una orden determinada los que no son residentes en canarias una segunda medida es que se recomienda evitar los desplazamientos entre los municipios de la isla de Tenerife es una recomendación lo que se busca lo que se pretende es que haya la menos movilidad posible en estas dos semanas el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana habrá en la isla de Tenerife toque de queda también toda actividad de restauración cafetería restaurantes etcétera se suspende en el interior de los locales salvo para comida que sea para llevar y en los exteriores en las terrazas se limita el aforo de las mismas a un 50% y además solo podrán sentarse quienes son convivientes con respecto a los centros comerciales se reduce el aforo de los centros comerciales mayores y menores en un 33% de su capacidad y además por planta no es el 33% de todo el centro comercial sino el 33% por planta y también se reduce el aforo de los aparcamientos de los centros comerciales de las plazas de los aparcamientos a un 50% igualmente se suspende toda actividad deportiva que se haga en los espacios interiores y aquella que se haga en los espacios exteriores solo se podrá realizar de manera individual ejercicio físico o deporte individual no por grupo queda excepcionado lo que es deporte profesional o deporte nacional pero el deporte será en el exterior individual también se suspenden todo evento multitudinario entendiéndose como tal mercadillos ferias verbenas etcétera se suspende también la salida de las personas residentes de los centros de mayores y también las visitas a los familiares que en ellos están salvo gravedad máxima y entendemos que es una medida dura especialmente en estas fechas navideñas pero absolutamente necesaria porque estamos hablando de un sector especialmente vulnerable el que está en las residencias de mayores también se suspenden las visitas a los hospitales salvo los casos muy graves mujeres embarazadas y también se podrá visitar en el caso de los menores de edad igualmente el consejo de gobierno en el día de hoy ha aprobado que se reduzca en un 50% el aforo del transporte público regular de viajeros de carácter urbano y metropolitano es decir tranvía guagua el aforo debe ser de un 50% también el consejo de gobierno de hoy establece para la isla de Tenerife que las fiestas claves de navidad es decir el 24 el 25 el 31 y el 1 y lo dejamos ahí porque son los 14 15 días las comidas y las cenas navideñas se reducen en la isla de Tenerife a 6 personas y un máximo de 2 unidades de convivencia es decir si hay una comida de navidad podrán estar los que vivan en esa casa y una unidad de convivencia más solo una más también decir que convocamos a las 9 y media de la mañana de este viernes la junta de seguridad ciudadana en la isla de Tenerife presidida por quien les habla para que hagamos el máximo de cumplimiento de las órdenes y de los que se ha aprobado por parte del gobierno de Canarias y que se apliquen el máximo de las sanciones a quienes incumplan lo que hoy y también en fechas precedentes se ha ido aprobando para contener la pandemia en este caso la isla de Tenerife la voluntad es que los acuerdos del día de hoy entren en vigor el viernes es decir este viernes a las 24 horas es decir de viernes a sábado entraría en vigor estas medidas para la isla de Tenerife este próximo viernes al acabar esa junta de la local de seguridad ciudadana tendremos un consejo de gobierno ordinario en el que también analizaremos la evolución del resto de las islas y también tomaremos algunas decisiones si fueran necesarias pero se hacía absolutamente imprescindible tomar en el día de hoy tras la actualización de los informes de salud pública estas medidas que tomamos por el bien de la salud de la isla de Tenerife para que en 14 días las cosas puedan revertirse sabemos de la fortaleza de estas medidas y de su implicación en el sector económico en el tejido productivo de la isla de Tenerife pero estamos hablando de parámetros que obligan a tomar estas decisiones no podemos hacer que los próximos 14 días que repito son seguramente los 14 días de mayor movimiento interno de todo el año se incumpla y tengamos que padecer peores números y más fallecimientos la vacuna está a las puertas pero no han entrado en nuestras casas y en nuestras casas lo que sí puede entrar es el coronavirus con todo lo que eso supone en directo les hemos ofrecido las principales conclusiones que acaba de comunicar el presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres medidas muy muy restrictivas para la isla de Tenerife se las resumo rápidamente se restringe la entrada y salida de la isla de Tenerife salvo casos muy excepcionales prácticamente podríamos decir que en la misma situación que vivimos durante el estado de alarma en los momentos más intensos del confinamiento solo se podrá entrar y salir para causas muy justificadas de la isla de Tenerife causas sanitarias laborales retorno a la residencia habitual situaciones muy justificadas se recomienda esto no es una obligación pero se recomienda evitar los desplazamientos entre la isla de Tenerife el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche habrá toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana queda suspendida la restauración en el interior de los locales y en el exterior tendrá que reducirse al 50% y solo se podrán sentar en las terrazas en el exterior convivientes de una misma residencia los centros comerciales tendrán que reducir un 33% el aforo en cada planta de centro comercial y se reduce al 50% el aforo en los parking de los centros comerciales se suspende toda actividad deportiva en interiores en exteriores solo se podrá practicar deporte de manera individual se suspende todo evento multitudinario se suspenden las salidas de residentes de las residencias de mayores se suspenden las visitas a hospitales salvo a mujeres embarazadas y a menores de edad se reduce un 50% el aforo del transporte público en la zona metropolitana y el 24 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero se reduce a 6 personas y de un máximo de 2 unidades de convivencia las cenas las comidas de navidad entrará en vigor a las 12 horas del viernes de este viernes del viernes al sábado en esa madrugada los próximos 15 días entra en vigor estas medidas muy 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 restrictivas era de prever se venía anunciando algo ha fallado en la isla de Tenerife habrá con el tiempo que deducir que es lo que ha fallado pero algo ha fallado y estas son las medidas y si las medidas están haríamos todos bien en ser responsables y cumplirlas y no jugar al gato y al ratón o no esperar que tengamos un policía cada uno en nuestra casa se nos ha acabado el tiempo tenemos que terminar recordando a la figura de José Faraj Martín un timplista muy querido además por esta casa padre de tres hijos de Ibrahim Miriam y Antonio su ex esposa Sofía emigró a Venezuela volvió era muy asiduo de romerías y de fiestas en Tenerife de una buena parranda ha muerto a causa del maldito coronavirus era uno de esos residentes en las residencias de mayores y el coronavirus ha hecho que su familia nuestros amigos de océanos combustibles no puedan despedirse de él ni cuando estaba en sus últimas horas de vida ni en su sepelio no está de más que terminemos con un ejemplo tan crudo como este nos enfrentamos a las peores semanas seamos responsables todos no es el momento de jugar a ver quién se salta a la ley ahí tienen el ejemplo de este amigo que ha fallecido solo de coronavirus señoras y señores es todo por hoy adiós m 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 Gracias por ver el video.